Música Para la universidad es muy grato inaugurar en este tipo, sobre todo en una cancha como esta, que realmente tenemos todas las condiciones para el fútbol rápido. En nombre del señor rector, el doctor Fernando Rodríguez, titular de la Dirección de Deportes, el ingeniero Jaime César Vallejo Salinas, para nosotros es un honor. Para dar inicio con los trabajos que se van a iniciar en esta cancha, con este torneo que van a inaugurarse. Muchas gracias, felicidades por esta instalación, felicitamos a todos los alumnos sanos de convivio. Música Música Música